Estamos en el Polideportivo Mar de Ajo Norte, haciendo el cierre de lo que es la Escuela Municipal de Fútbol. Y bueno, la verdad que ya combinando todo el año, un año muy positivo, con muchos chicos. Aparte pudimos abrir también en San Clemente, que San Clemente tenga su escuelita de fútbol en Santa Teresita. Y bueno, después lo que es zona sur, acá en San Bernardo y en Mar de Ajo Norte. La verdad que conformamos un grupo muy bueno y la verdad con una cantidad de chicos muy importante. Los chicos querían volver, querían hacer lo que más les gusta, jugar a la pelota y comunicarse entre ellos. La verdad que después de la pandemia los chicos vinieron con ganas y con mucha cantidad de chicos, porque a veces algunos deportes plasmó por el tema de la pandemia. Nosotros, gracias a Dios, no, al contrario, bien para arriba y bueno, eso es importante. Encuentros internos también, como hicimos en San Clemente. Si Dios quiere, el año que viene vamos a hacer más encuentro interno y también la posibilidad para salir. Así que bueno, nada, contento. Gracias a Dios, contento.